Y China Ya da orden, ya da orden Ok, aquí estoy, aquí estoy Muy bien, muy bien Perdón, perdón Es que la primera vez que te vi Dije, yo quiero estar con ese flaco Quiero estar con ese No sé qué pasó Pero cuando me dijiste No, yo estoy por el Leandro hace 5 años Yo dije, ya está, lo acabo No puedo hacer nada Pero desde la primera vez que te vi Encontré una persona alucinante Que me ha hecho demasiado bien Sos definitivamente El ámbito de mi vida Te amo tanto, tanto, tanto Te lo digo todo el tiempo Te lo digo a todo el mundo Sos una luz Para todos los que te conocen Saben que sos una persona espectacular Nunca te he escuchado decir nada malo de nadie Siempre tenés el positivismo En tu piel Me llenaste de orgullo Estar al lado tuyo Sos una persona Ser de luz Para mí, te lo digo todo el tiempo Por algo te llamás Jesús La verdad Yo no lo tenía que saber Y lo mismo Esa noche en el bowling Después, la primera vez Que supe que estaba soltero Organicé una fiesta Solamente para ir a buscarte Y la verdad es que Todos los días Han sido increíbles No me entregan Nada más que Felicidad Absoluta No estaba nerviosa Hasta ahora Porque estaba feliz Y sigo estando feliz Y no pensé Que me iba a pegar tanto Yo estaba ahí Canchera No, no me iba a pasar nada Y la verdad que ha sido Un momento Que voy a recordar Toda mi vida Ahí en el civil Y acá con toda nuestra familia Nuestros amigos más cercanos Hay gente que nos ama Y quiere lo mejor para nosotros Yo te amo con toda mi alma Te voy a cuidar siempre Siempre vamos a ser una pareja Siempre vamos a estar El uno para el otro No más Y bueno, no vamos a competir No vamos a pelear Vamos a pelear, obvio No vamos a competir Que creo que lo más importante Es una pareja Y Julio Y sentirme partner de mí Para siempre Somos Vamos los dos con todas Sé que nos vamos a apoyar Toda la vida Y eso es lo que más quiero Para el padre De mi futuro hijo Se viene, se viene Pero Quiero estar con vos Quiero vibrar con vos Quiero aprender de vos De todo lo que he aprendido He aprendido tanto de vos Tanto, tanto me has hecho Mejor persona Lo decimos Los dos juntos Somos mejor persona Estando juntos Y esa unión Es lo que yo necesitaba En mi vida Y te agradezco Por todo eso Y mucho más De lo que se viene Vamos a romper Vamos 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 Salud 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 Y lo que más voy a poner Es compañerismo Yo creo que es lo que más tenemos Somos amigos Somos mejores amigos Podemos siempre Podemos estar en una caja de fósforos Y vamos a ser felices igual Porque vos y yo Somos compañeros Sobre todas las cosas La familia El amor Como dijo Tommy Lo tenemos Siento que lo tenemos Pero espero que seamos amigos Mejores amigos Para todo el resto De nuestra vida Gracias Y te pongo a vos Te pongo a vos prosperidad Porque entre que los jóvenes Quiero que sea próspero Y estoy orgullosa de vos Y lo sabemos De verdad Soy orgullosísima de vos Y estoy al lado tuyo Para siempre En todo Dios Salud Salud Un aplauso Vamos